Amigos y amigas, brotherancista, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos al show de Aaron Well Music. El día de hoy tenemos como invitado al señor Adesivo, quien es un rapero peruano, al igual que yo, de mi grupo Los Incas. Y pues vamos a reaccionar y vamos a dar opiniones acerca de esta tiradera que ha salido en el último instante, cuando pensamos que el tema ya estaba zanjado, cuando el chombo va a sacar un CD con Tego Calderón en este momento, sale Yandel con estas mamadas. Adesivo, ¿qué piensas tú? Así, tal cual como lo has dicho Aaron, gracias por invitarme aquí. Bueno, estábamos conversando de la vida por Zoom y de pronto nos topamos con este video de la tiradera, así que dijimos, tenemos que reaccionarlo aquí porque hoy se come, hoy se come, papá. Ok, entonces vamos a reaccionar. ¡Amigos! Primera reacción, primera reacción. Reaccionar sin que, sin ver, sin ver el video. Sí. Es raro, pero ya sabemos que Wisin y Yandel nos va a sacar el dedo si es que ponemos el video, al igual que el chombo que le está tirando feo. Adesivo, ¿qué piensas? En el primer coro habla de un palabreo y que le saca el dedo del medio al chombo. O sea, ya le está mentando a la madre y se está crapeando en sus muertos. Adesivo, ¿qué pasa? Mira, mira, esto, esto es lo que yo pienso que debería haber pasado desde el inicio, esto me gusta. O sea, le están tirando al chombo, pero lo están haciendo con música, ¿me entiendes? Esto es lo que desde el inicio los otros artistas debieron hacer y no solo estar llorando por redes. O sea, si el chombo dijo que el reggaetón murió y los reggaetoneros en PR decían que no, tenían que demostrar, ¿me entiendes? Pero ¿por qué tan tarde? O sea, el chombo ha hablado hace más de un mes, creo ya. Yankee sacó su problema pasando un mes, ahora ya son dos meses. Y recién Yandel se prende en fuego y dice, no, me pongo las botas y me voy para encima contra del chombo. Yo creo que esto ha sido así, ¿me na? Yo creo que esto ha sido Yandel mirando todo, como espectador diciendo, no, este está loco, alguien va a tener que salir. Pero al ver que nadie sale, que inclusive supuestamente Yankee había anunciado algo por su Instagram y sale con esa vaina de problema que es un pop más, me imagino que Yandel dijo, bueno, si nadie lo ha hecho y está pasando tanto tiempo, tengo que ir yo. ¿Tú crees que sea una venganza por el tema de enfermo de amor en el cual casi meten preso a Yandel con Wisin cuando llegaron a Panamá, ya que ellos eran culpables de infringir la ley de derechos de autor, ya que utilizaron una canción sin consentimiento del artista? ¿Tú crees que sea una venganza por el mal momento que han pasado? Estás en modo molusco hoy día. Estoy en modo esquera, esquera. Esquera. Esquera, no, yo creo, yo creo que eso está olvidado, pero yo creo que, que si hay que hacer guerra contra el chombo, la mejor manera de hacer guerra es con música y demostrar los que, eso es lo que, mira, yo en lo personal eso es lo que yo quería que pase, que en PR demuestren que el reggaetón no murió y si es que murió, que vengan y lo revivan. Como debe ser. Como debe ser. Claro, porque él en la letra dice. Realmente Yankee decepcionó. Claro, pero ahora Yandel dice, o sea, le llega un mensaje en su celular que dice que tú no sabes que el reggaetón murió, ¿no? Y entonces no me di cuenta que el reggaetón estaba muerto porque andaba con una gata perreando en la disco. Claro. No, es como, no me, o sea, me dijiste que estaba muerto pero no me di cuenta porque yo estaba ahí dándole duro, duro al, darle al picheo, al fantasmeo. O sea, esa es su manera de responder, bueno, de sacar cara por el género, por su género. Entonces, hasta el momento, por estos pocos segundos, me va gustando y sobre todo que están siendo, están siendo frontales. Ok. Frontales, están siendo frontales. Frontales directos con palabras pero también con ritmo y con música. Bueno, eso me gusta. Interesante, interesante análisis. Si la guerra se forma así, me gusta. Claro, porque tendría que salir el chombo con una legión para tirarle. Y así revivir, revivir el género. Aunque, aunque más que tirarle, yo no creo que, yo personalmente creo que. No creo que le tire. Yo creo que, eh, más que tirarle, que el chombo lo que va a hacer. Bueno, igual al chombo se la pelan todos porque si no hubiera sido por él, no. Porque si no hubiera sido por él en este momento, Yandel no estaría sacando esta canción. Exactamente. Y toda la gente no estaría metiéndole baterías de reggaetón a sus ritmos actuales. Entonces, yo pienso que, como lo he dicho siempre, el chombo es el coach. No te va a decir lo que tú quieres escuchar. Te va a decir algo que te hinca para que tú te puedas mover, para que muevas el culo y reacciones, ¿no? Vamos a seguir. Y ahí, ahorita la gente se está dando cuenta que eso está sucediendo. Dale. ¡Uy, mucho dinero! Amenazas. Amenazas. Tumpa, tumpa. Claras contra el chombo. Él dice que el chombo no es calle. Que él es calle y que si lo ve, le van a dar con el tumpa, tumpa en la cara. O sea que van a traer a, no sé, a la mujer de Yandel y le van a poner, le va a bajar el pantalón y le va a poner las nalgas así en la cara. Al chombo. Eso es lo que, eso es lo que, eh, y el chombo va a estar, no, por favor, no me, no me den más tumpa, tumpa. ¿Crees tú que es una falta de respeto lo que están haciendo? Ya que el chombo no es, o sea, ojo, ojo pestaña y ceja porque el chombo no es rapero. No es cantante. Claro, no es rapero, no es, aunque si, si vamos cuenta atrás, nos vamos a dar cuenta de que desde hace tiempo, o sea, por ejemplo, en las guerras liricales que había, este, por ejemplo, cuando el escuadrón del pánico le tiraba a playero, siempre decía, ah, que playero me mame el bicho, que, no sé, o sea, le tiraban igual a los, a los DJs. A los DJs, claro, los productores. Mira, yo creo que en cuestión de respeto, es una falta de respeto, pero está dentro de los, de los parámetros de la tiradera del género, de reggaetón. Entonces, obviamente, el chombo no les va a hacer una tiradera, no va a hacer una canción, pero él tiene otras armas con las que puede dar pelea, y una buena pelea, y posiblemente hasta una, o sea, hasta los derrote, ¿me entiendes? ¿Tú crees que Panamá se va a levantar en contra de esto? O sea, que vas a empezar a hacerle tiradera a Yandel, o crees que simplemente, simplemente va a quedar ahí, y ya está, o crees que quizás otros boricuas, otros reggaetoneros, aparte de J Balvin, porque acabamos de ver las declaraciones donde J Balvin dice, dejen de prestarle atención al chombo, no sé, el chombo quién es, para prestarle atención, y de repente Yandel, ¿sabes? Le dedica una canción completa, dedica más de 5 mil, ¿cuánto crees que valga ese, ese video musical? La canción, esa canción vale, no, el video, el videoclip, solo el videoclip, un, sus, no sé, 20 mil, varios miles, más, salta, suelta, 30 mil dólares, 40, 40, 50 mil dólares, ya, 50 mil, o sea, mínimo, Claro, o sea, ha gastado, ha sacado de su bolsillo 50 mil dólares, quiero 50 mil dólares, y lo ha sacado en la mesa, y ha dicho, 50 mil dólares, solamente para callarle la boca al chombo, Obviamente, personalmente, lo que yo pienso, es que es negocio, o sea, porque la verdad, la verdad es que, no sé, yo siento que hace poquito, sacaron un tema, Wisin y Yandel, que fue un remix de un, de una canción, de reggaetón, de Héctor El Fader, y la verdad es que, o sea, sonaba como que ahí, o sea, personalmente, Es que, es que yo soy de las personas que piensan que si, tú, algo original suena chévere, déjalo ahí, no lo toques, no, no digas, no, lo voy a mejorar, Lo voy, le voy a, lo voy a hacer más chévere, o sea, no, déjalo ahí, no lo friegues, pero en esta, en esta ocasión, siento que estás, Yandel está saliendo con toda la furia, O sea, es como que ha estado contenido, o sea, tantos años cantando balada, 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 pop, pop, el amor, todo está, ya, yo creo que él ha estado podrido por dentro, Y recién está sacando su lado, su lado gangsta, su tirado, o sea, acá se está, es como que está, está saliendo del closet, ¿no? Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada, palabras finales, palabras finales, bueno, antes de, antes de que me, antes de que tienes muchas cosas que decir, Pero antes de eso, bueno, algo chiquitito, algo pequeñito, molusco, hijo de pie. Yo, 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 yo. Ya, eso no, nada más. Nada más, de gratis. De gratis. Una cortesía. Una cortesía, no, es que como, como invitas a alguien, le tienes, le pones el pie, porque, mira, es como que yo te digo, ¿cuántos años le das tú al hip hop? ¿Dos, tres o cuatro? Sí. Entonces, no va a haber respuesta buena, no hay respuesta buena. Desde la, desde, desde la pregunta tú ya estás insinuando que iba a tener un final. La pregunta es tendenciosa. Pero bueno, Molusco para un lado. Eh, no, yo lo digo por el final de la canción que Yandé le hace un shoutout a, a Molusco, Mario B.A. y a toda la tira de rascabichos, como dirían. Lo que pasa es que, lo que pasa es que ellos son sus medios de comunicación más, vamos a decir, que le sirven más, ¿me entiendes? Claro. ¿Por qué? Porque todo, acá, uno, Molusco, aparte de su llegada a internet, tiene la radio. Es un personaje muy conocido ahí en Puerto Rico. Entonces, tiene, o sea, es líder de opinión. Entonces, cualquier cosa que ellos saquen, si Molusco lo rebota, va a tener buen marketing. Pero, yo digo, ¿pero por qué Yandé no le tiró a Baby Rasta, que también dijo lo mismo? Baby Rasta, en la entrevista con Mikey Backstage, dice lo mismo. Y dicen, yo maté el reggaetón, él mismo lo dice. ¿Por qué no le tirá a Baby Rasta? Ahí sí se caga en los pantalones. Porque sabe que el chombo no le va a responder porque él no rapea. Claro, el chombo no es rapero. Pero, lo más probable es de que, mira, sería muy bacán que saque un video respondiendo. Pero, lo más probable es que no lo haga. Porque él casi no se pronunció después de toda esa controversia. Él es más de quedarse callado porque él sabe que lo poco que dijo ha sido una verdad tan grande que mira todo lo que ha ocasionado. Sí, es cierto. Esta canción, estos videos que nosotros estamos haciendo, lo que muchos otros creadores de contenido están haciendo. Es que lo que sucede es que... Todo quiere ir en torno a esa pequeña frase del chombo. Entonces, no necesita responder ni siquiera porque... ¿Entiendes? ¿Cuánto del 1 al 10? Vamos a hablar primero como tiradera. Como tiradera, no como canción general, sino como tiradera. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones a esta tiradera? Como tiradera yo le pondría... No le pondría tanto. Le pondría 6 y medio hasta un 7 máximo. 6 y medio. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque empezó letal, empezó duro, así, frontal. A la yugular. Y por eso, exacto, por eso nos hypeamos al inicio. Pero hasta la mitad, cuando empezó el coro, ya después fue monótono, vacío. Un reggaetón genérico. Empezó arriba y de ahí terminó, y a la mitad ya se puso genérico. De ahí fue relleno. Claro. Entonces hubo un 35% de tiradera en la canción, y después fue un perreo. Nada más. Por eso en cuestión de tiradera yo le pongo un 6 y medio. Como canción. Pudo haber estado mejor. Como canción. Como tiradera. Ya, pero ahora como canción, como reggaetón. Como perreo santonguero. ¿Cuánto le pones? Como un perreo yo le pongo un 8. 8. Un 8 porque el coro está pegajoso. O sea, una vez más que alguien más lo escuche, se te va a pegar. Y está, el ritmo está bailable. Tiene flow. Tiene el reggaetón puro, ¿no? Los dembos, los sonidos. Entonces, por ese lado, yo le doy un 8, musicalmente. Claro, sobre todo el corito es ese, el que, si veo al chombo, le saco el dedo. Le saco el dedo. O sea, eso está como para promocionar. Esa es la parte comercial de la canción con la cual se va a hacer viral. Hasta la primera estrofa, porque de ahí, claro, se cae. Su contenido es vacuo. Es vacío. Claro, es un reggaetón, pues, no un perreo. No, pero claro, obviamente hay perreos con más contenido. O sea, hay reggaetón con más contenido. Pero este no es el caso, lastimosamente. Tampoco no va a ser un viral, no va a ser un viral, no va a ser una canción de TikTok. Yo creo que sí va a ser viral. Va a ser un palo mundial. Puede ser viral. Depende cómo lo tome la gente. ¿Tú no crees que salga una chica en el TikTok? ¡Dedo! No, no creo, la verdad. Porque es muy nicho. Este tema es muy nicho, ¿entiendes? ¿Creen que es una estrategia de marketing más? ¿Creen que el Chombo va a mandar a alguna crew de Panamá a responderle? Dame la palabra en un momento. Quiero invitar a todos tus seguidores. Tienes un minuto. Todos tus seguidores, a todos los que te están escuchando, a todos los que están viendo este video. Sobre todo a la gente de Panamá. Porque, o sea, al ser el Chombo, el Chombo representa mucho la música panameña. Entonces, si esto va a ser una guerra, lo que yo quiero es incentivar a toda la gente de Panamá. A la gente que hace música, que hace reggaetón, reggae, plena, dancehall, todo ese tipo de ritmos. Que produzca y responda con música. ¿Me entiendes? ¿Qué hagas? Que se pongan a grabar ahora mismo. Y si hacen algo bueno, y graban videos y todo eso, quiero reaccionarlo contigo acá. En tu canal, o yo en mi canal que está muerto, pero lo puedo revivir solamente para ver esto. ¿Me entiendes? Ok. Quiero ver, quiero ver cómo en Panamá hacen la música que saben hacer, que nació ahí. Porque yo sé que tienen el potencial. Tienen el potencial. Y yo creo que no solo ellos, yo creo que también gente de República Dominicana y de otros países, incluso del mismo Puerto Rico, pueden sentir. Porque yo, en los comentarios de muchos videos, muchas personas me decían. Nosotros le damos respeto al chombo y la verdad es que nos duele que compatriotas nuestros nos hagan quedar mal como personas ignorantes. Exacto, sí, sí, lo he visto. He visto muchas personas. Y realmente para él, o sea, hay que diferenciar, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el pueblo de Puerto Rico. O sea, no tiene nada que ver porque es simplemente artistas. Y no todos los, o sea, no todos los reguetoneros ni siquiera. Es un grupo mediano. Un grupo pequeñito que es un del, o sea, proporcional a su intelecto. Así que nada, amigos, espero que les haya gustado este video. Nos unimos a la tiradera contra Yandel. ¿Qué dicen ustedes? ¿Armamos algo? Tírenle, vamos, vamos. No sé. Quiero escuchar música, quiero escuchar música nueva. Así, pero con raíces. Yo creo que los fanáticos, muchos fanáticos están esperando una buena tiradera. Alguien que barra el piso, ¿no? Que le rabiente y todo el hortensio. Bueno, amigos, nos vemos. No olviden que las intenciones no se dicen, sino que se demuestran. Demuéstralo dando lo mejor de todo. Hasta pronto. Chao. 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 Sin pedo y permiso a tirarlos por piso Haciendo caso omiso Le garantizo